Hola amigos, el día de hoy les traigo un Abriendo Cajitas y el correo el día de hoy pues está bastante consistente así que sin tanto bla bla bla, ¡lo metemos! Vamos a abrir el primer paquete y esto fue lo último que me llegó así que tengo bastante curiosidad... ¡Uuuuh! Es un paquete de MAC Vamos empezando esto bastante agradable ¡Uuh! Y así es como llega con una bolsa como si fuéramos a la tienda ¡Uuuuh! Vamos a ver qué tal Y se les presentamos nuestro nuevo lanzamiento Love Me MAC y esperamos que disfrutes esta nueva familia de labiales tanto como nosotros y te contamos un poco sobre ellos que son lipsticks, tienen una textura cremosa alta pigmentación y hechos con extracto de liché ¿Alguien sabe qué es liché? y aceite de argán para dar humectación y comodidad a los labios Está disponible en tiendas de Liverpool y liverpool.com.mx a partir del primero de agosto y a partir del 16 de agosto ya estará disponible en todas las tiendas MAC Vamos a ver Ya leímos un poco acerca del producto pero yo quiero ver O sea ¡Ven esta caca! Terciopelo en mil ¡Está padrísima! ¡Ven qué bonito! Ok, vamos a ver qué tal Ok, aquí vienen tres labiales ¡Oh my God! Ok, vamos a ver que al parecer son unos ¡Hala! Con el empaque Miren qué padre está porque así como que ya podemos ver el color Es un empaque nuevo a lo que maneja MAC ¡Uy! Este me gusta Es un color diferente Algo que generalmente yo no... ¡Uy! ¡Uy! Ok Súper cremoso Este es Killing Me Softly Ok Súper pigmentado y súper cremoso ¡Uy! Ok Este me gusta más French Silk Nice ¿Y el último cuál era? El tono era Nine Lives Ok Y esto que venía aquí es Quiero saber qué es Al menos yo voy a pintar los labios porque generalmente ustedes siempre me ven sin labios pintados Ahí disculpen Ok ¡Ay! ¡Súper padre! Esto es una una mascada Bueno, no una mascada un paliacate Estas cosas son para mezclar los colores las... lo que son bases y así Stickers y posters En este poster no vengo yo entonces estoy muy triste pero Ok Son posters de Mac Nice No sé para qué los utilizaría pero yo recuerdo que en los noventas utilizaban demasiado los posters Ya ahorita no Ok ¿Dónde pongo esto? Yo voy a empezar con no sé dónde poner las cosas pero estoy amando la cajita Soy como de esas niñas chiquitas que se encargan de darle más utilidad a las cajas y luego pues juegan más con ellas que con las cosas que vienen Ay Nuriana Otra de las cajas son de LA Girl y esto vamos a ver qué es lo que viene por aquí Listo y así es como viene este empaque Uy vamos a ver Hello Natural Ball Lashes Entonces sacaron o pensé que eran pestañas pero son diferentes tipos de rímel y traen varios colores que es el Ultra Black Black Brown Bright Blue Purple en turquesa Quiero ver Trae para enchinar las pestañas y trae todos los tonos aquí están los tonos que esto habrá que probarlo porque a mí la verdad últimamente muchas de las cosas de LA Girl me gustan mucho y son muy buenas entonces quiero ver qué tal cómo se ve por ejemplo el azul el morado el cafecito o el negro entonces esto me es muy interesante y conveniente así que en esta caja solamente vienen los nuevos lanzamientos de LA Girl súper bien y a mí que ahorita últimamente los rímel se me han estado acabando muy rápido de hecho muchos me preguntan que cuáles son los que estoy utilizando y estoy con el de Yuya que tengo por aquí a la mano que ya no sé dónde lo dejé y también tengo otro que me gusta mucho que es este de NYX pero el de Yuya me cuesta un poco quitarmelo entonces y me gusta mucho pero yo no soy como de los Rimmers contra agua y estoy casi segura que este no es contra agua no pero da volumen y así y así así que apliquemos una o dos dos cajas voy a decir dos capas vamos con la siguiente caja y aquí afuera puedo leer dónde dejé las tijeras que es de Sugar Bear y saben que yo he estado utilizando esas gomitas durante varios meses y me llegó este paquetín vamos a ver qué tal ok Sweet Dreams with Sugar Bear Sleep sacaron sus nuevas gomitas para dormir ay qué padre calcitas estas suavecitas y son moradas con ay qué bonitos stickers qué ricas calcetas Sleep Socks nice y obviamente una súper mega dotación de vitaminas de Sugar Bear que son las Women Multi Hair Vitamins y Sleep Vitamins y obviamente este septillo me gusta un montón está buenísimo si no han tenido oportunidad de conocerlo conózcanlo porque está muy bueno ahora ya no sé cómo meter esto hijo de su estas cal fíjense estoy como las niñas chiquitas o sea lo que me hace chorro de gracia son las calcetas ay no también nos llegó este paquete de FedEx y por un lado dice Revlon así que vamos a ver qué es lo que trae no sé cuál es la parte principal de la caja ok vamos a abrirla de este lado me ando aquí pues rebreñando sola pero estos videos me encantan porque no saben cuánto me espero para poder abrirlo con ustedes y me entretengo un montón siento que traigo el lipstick en los dientes pero ok vamos a ver oh my god oh my god ok esto no es el de Revlon ok me equivoqué de caja es que vi la de Revlon no les pasa que ven algo y luego dicen que es eso y no es ok esta caja no era la de Revlon esta caja es de 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 ¿de quién es? ¿de quién es? aquí está ok esta caja es I Love It hola Nuri mi nombre mi nombre es Siania Macías fundadora de I Love It y quiero darte la bienvenida a nuestra lista hoy somos una empresa mexicana de comercio electrónico que maneja productos de belleza y cuidado nacionales e internacionales y la página es www.i-lube-it.com y también tienen su Facebook como I Love It oficial y digo Instagram y el Facebook I Love It y manejan marcas como Tony Moly For La Cure Echure House Bisú Adara Urban Decay Beauty Creation Root Cosmetics Blah 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 Color Poop y tienen 7 años de experiencia en el mercado no olvides de compartir el código Nuri10 para que tus seguidores tengan el 10% de descuento en compras de belleza y de cuidado entonces uy vamos a ver muchas gracias a I Love It por este paquete yo me andaba equivocando yo creyendo o sea leyendo todo uy vean esto de Glam Light es la paleta de hamburguesa no se pasen no 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 yo la tengo que probar o sea júrenme que viene así empacado esto es la cosa más cute del mundo no manchen ala ay esta es el este para que no se echen a perder las cosas que padre no 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 mil mil gracias vamos a ver que más viene por aquí dios santo estoy que no quiero romper nada quiero grabar un video de esto será muy tarde para grabar la reseña de la hamburguesa uy que padre ok también tenemos Super Magic Hair que este es un tratamiento para el daño del cabello y esto es algo coreano me gustan mucho las cosas coreanas porque son muy buenas realmente de Amorous K-Pop que bonito está el empaque amorous es como que ya venden es una competencia de de cómo se llama cómo se llama la marca esperen la competencia de de beauty creations o no o sea no tengo idea es que lo que pasa que aquí en mi ciudad no venden muchas cosas por ejemplo de este tipo ay a ver de Moira Daydreams es una paleta no manchen I love it se pasaron que bonito wow wow o sea los colores y son marcas que yo no he utilizado folicure color de life es super star highlighter palette una paleta de highlight pero si vienen un montón de cosas which piggy help pore control ácido hialurónico del 97% de hecho esto viene aquí en esto y me llamó la atención porque viene aquí este es un ácido hialurónico que te hidrata ah no hidraciona al instante en tres gotas sabías que la sobreproducción de cebo puede darse a falta de hidratación de tu piel intenta compensar o sea que esos productos para mí vale 299 pesos no solo es humectante también aclarante aporta la acesidad y combate las arrugas échenmelo está bien padre esto que más blinkat ahí se escuchan a coco disculpen porque está por allá y el señorito quiere dar lata miren que bonito empaque que es esto oh es polvo polvo translúcido super bien que bonito luego a veces falta polvo translúcido compacto con eso la verdad que esto va a ir directo a mi bolsa porque no tengo lips lips cryon kit de la marca focalur focalur y hace rato lo pronuncié super mal ok otro producto es un toner miracle toner y también es coreano ayuda con los poros para blanquear y oh my god seguimos con más más codo a ver esta es una paleta de Adara Harmony Adara es una marca que ya he escuchado mucho más pero no sabía que man oh la la no necesito probar esto quiero el color ok este de aquí ay que bonito y si pigmenta super bien ok no manchen tenemos muchas cosas para poder ay me dio un pinchazo en los colores mega concealer waterproof de la marca moira yo nunca había escuchado tampoco de esta marca entonces mil gracias que la mega bañaron que más tenemos por aquí una esponja de microfibra de juno en co en color rosé y yo tengo las azules y están buenas en dream color de no sé que marca es esta es 13 ah son brochas son brochas así que muchas gracias a I love it por todos estos regalos voy a meter todo esto aquí para seguir abriendo las demás cajas pero yo estoy de que será muy tarde o no será muy tarde para hacer esto díganmelo ustedes en los comentarios seguimos con esta caja que es de Mary Kay Mary Kay déjenme abrirla porque como ven viene bastante bien empaquetada y eso es algo muy bueno entonces déjenme abro todo esto se me cayó todo OMG es la conexión time wise de Mary Kay que viene siendo la luminosa y la de matificante que ustedes me han visto utilizar por bastante tiempo ya la he calado súper súper bien ay tan bonita que venía y siempre arruinando las cosas déjenme en lo cómodo ok y así es como viene todo esto me encanta el empaque y también viene su brochita para poner o aplicar el producto la verdad yo lo voy a ser muy sincera me gustó muchísimo la base tiene muy buena cobertura para el diario me encanta no se siente pesada me encanta entremezclarlas yo que tengo el cutis graso que ya he utilizado bastante ya esta marca esta base me gustó muchísimo la fórmula está muy buena a pesar de que es como para iluminar y eso yo tengo cutis graso se ve muy bonita se ve como piel se ve luminosa claro está y la mate también está perfecta me encanta combinar también a veces las dos entonces muchísimas gracias a Mary Kay por este regalo voy a buscar de nuevo mi tono y voy a regalarles a mis amigas los demás están muy buenos así que si no han tenido oportunidad de probarlo prueben esa base en verdad te los recomiendo un montón si me gustó muchísimo ahora si vamos con esta caja de Revlon y quiero ver que es lo que trae porque me llego no hace mucho ok déjenme abrir este patín nuevo ultra HD matte lip mousse acabado hiper mate no reseca tus labios y es de larga duración estas cosas me gustan muchísimo y Revlon tiene una calidad muy buena vamos a ver como se abre esto no lo quiero regalar no lo que andas haciendo ay que padre ok son todos estos tonos de colores 1,2,3,4,5,6,7,8,9 son 10 tonos mmm se ven muy muy buenos quiero probar el rojo vamos a ver que tal se ve oh esto es naranja me estoy ahogando mmm se siente como sedita que siente super raro el o sea como se siente el producto como en crema como terciopelo que bonito esta y los tonos están como muy oscuros siento que son tonos más como otoñales entonces a lo mejor y se andan uuuh uuuh sinful sinful colors vamos a ver que viene por aquí estos son uuuh 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 son esmaltes para uñas de la marca sinful colors que también supongo que es parte de lo que es Revlon y viene este color muy bonito como en cafecito este por aquí bastante agradable y bastante brillosito uuuh este como entre perla como destellante y estos dos en azul y verde muy brillantes están muy bonitos los tonos yo soy más del primero que les enseñe está muy agradable yo estoy aquí descomponiendo la vida viene una caja esta cajita con productos de glow revlon glow gelé no sé cómo se pronuncia esto esto es una nueva línea revlon glow lip oil esta línea nunca la había visto happy glow lucky ustedes ya habían visto esta línea o sea yo sé que oh my god lip glow oil esta línea me llama la atención esta se llama crystal aura collection nice y también tenemos por aquí uuuh tenemos revlon photo ready candied esta es una base ¿no? que salió hace poquito si es la base esta basecita ojalá que sea mi tono 270 pues donde está mi tono medium beige posiblemente este si sea mi tono si no era uno más pequeño el anti pollution powder y este es un que corrector en banana el banana lo siento que es como más para trigueñas pero a lo mejor y este queda muy bien dice que no contiene ni parabenos ni fragancias aceites y colorantes artificiales y contiene ingredientes antioxidantes anti luz azul y que ayudan a combatir los agentes contaminantes del ambiente bastante interesante dice porque puedo lo hago hashtag soy candied revlon mexico muchísimas gracias a revlon por mandarme estos regalitos hijo de su vegan yo sé que muchos me dicen nore ¿por qué no pruebas las cosas? no terminaríamos amigos no terminaríamos y esto siento que me voy a venir manchando que voy a venir manchando algo pero si seca en mate y ese color está muy bonito hijo de su y si se siente que no es como les explico dejen la manchita eso quiere decir que cuando se te cae te queda la manchita del color abajo ah que si no no reseca los labios porque se siente como terciopelo bien padre o sea la fórmula está interesante pero si siento como que medio mancha tenemos un paquetito de benefit y este es vamos a abrirlo a ver que es ok este es un kit de cejas y este es el número tres yo soy el número cuatro pero mi mamá es el número tres creo yo que este le va a quedar muy bien y vienen los productos ah bueno el precisely si me gusta el tres en esta área de aquí y me encanta esto para qué es para hacer así para no mancharte las pestañas no sé para qué es ok este es el give me brow que es para la ceja para que no se te mueva y para darle también un poquito de color y este es el 24 horas brow setter que viene siendo esto ah si te ayuda es un gel para la ceja y te ayuda a que te o sea que te quede la ceja tal cual como quieres que esté pero 24 horas entonces a lo mejor eso es lo nuevo no lo había visto no me lo habían mandado creo yo pero me encantan esos paquetitos porque de hecho ustedes lo pueden comprar y lo pueden dar para un regalo es un muy buen regalo ahora aquí tenemos otro otro paquetito pero este si no sé de qué ni de dónde viene ni de nada no sé nada nada a ver este es de Yves Rocher vamos a ver me encanta porque esto es reciclable reciclado papel reciclado miren la tresuch nice act beautiful sebo vegetal gel crema hidratante matificante de hecho esto lo vi que dicen que está buenísimo dice reequilibra de forma duradera y cierra los poros esta marca se me hace una marca muy buena muy natural aclara igual enjuagar exfolia y matifica la piel sebo vegetal exfoliante purificante con polvo de té boreal este es un desmaquillante de agua micelar purificante este y huele ustedes no saben como huele esta caja huele muy rico exfoliante purificante y este viene siendo ya me llené de cositas de aquí me encanta gel limpiador purificante este lo puedo poner con mi foreo está padrísimo muchas gracias a Yves Rocher por este detallazo sebo vegetal que tenía muchas ganas desde que vi todo lo que fue la publicidad de Teresuch me dio muchísima curiosidad ver que onda y saber de este producto nuevo porque se ve que es una maravilla y ustedes saben que tengo el cutis graso entonces perfecto para mi ya nada más nos quedan dos cajas y esta no sé de donde viene vamos a ver ay espérense es una piñatita hello happy díganme que es la base y por favor díganme que la base me va a quedar por el amor de jesus christ ay no quiero quebrar esto como lo abro sin quebrarlo ya vi ok ay si se va a quebrar ok ok la piñatita al abrirla viene de esta manera que es la base en el número 3 ay será que me queda y a ver ahorita checamos rápido alegra esa cara uy si la quiero alegrar porque dicen que eso está muy bueno y este es un velvet powder foundation es dual coverage viene con esponja hijo de su ay espero que me porque me mandan el 3 y el 4 estoy muy mortificada vean el empaque ay que bonito ay está súper bonito no se pasen ok vamos a probar esto now 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 saben que los productos benefit me fascinan también yo soy muy fan ok será a ver creo que este si es mi tono a ver si es mi tono perfecto super vamos a estar calando este producto me fascina hello happy en el número 4 muy padre y vamos a ver si el número 3 en base se me queda a ver si no está clarito porque si me quedó el 4 el 3 bueno a lo mejor también se puede oxidar es algo que tenemos que ver uy si se me hace que me va a quedar un poquito clarito no ok ay si está bien claro el color no yo era como precious ¿dónde está mi esponja? esponja hola hola ¿dónde estás? bueno lo haré con el dedo vean si me quedo era el número 4 bueno aunque lo puedo combinar con otra base no no quería probar mucho esta base bueno ya sabemos que entonces si no soy el 3 soy el 4 así que si tienen más o menos mi test son el 4 ya se ve padrísima 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 me encanta no te caigas me encanta el empaque que está bruto 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 y por último pero no por eso menos importante tenemos esta caja de bellísima ¿por qué sé que es de bellísima? porque trae aquí todo el logo en el tape ok esperen aquí me voy a parar un poquito en abril viene una caja de Lure Cosmetics o Lure Cosmetics que la pueden adquirir esta marca en bellísima oh my god ok y así es como viene hola Nuri Lure y Bellísima traen para ti los nuevos tonos de nuestros productos estrella y nuevos lanzamientos de la marca y queremos que conozcas y probar lo más novedoso susprende y disfruta y te dejamos este código de descuento para que consientas a tus seguidores aplica solo en tienda en línea y en estos productos nuevos de Lure válido hasta el 31 de agosto con el código Nuri trae la nueva base hidratante nuevos tonos de lipstick y nuevos tonos de el Dream Squad que son los cuartetos de sombras que de hecho ya los hemos probado en el canal y están muy buenos traen estos cuatro tonos saben que a mí estos tonos me gustan muchísimo están muy padres y ay por favor estos tan raros los ignórenme y esta base tengo muchas ganas de probarla y estos son los nuevos tonos de labiales y uno que me llama la atención así muchísimo vendría siendo este que sería el Nude Beige claro Nuri siempre yéndote con los tonos Nude vamos a ver qué tal quiero ver cómo se sienten porque son tonos muy padres vean qué bonito está el color hijo eso miren qué padre se ve muy Nude y muy bonito muy pigmentado bien cremoso eso me gusta mucho yo siempre acuerdo en las cosas ignórenme pero me gusta bastante este tono creo que es un Nude muy bonito para mi piel entonces NICE vamos a probar muchísimas cosas en este mes será que hagamos un video un video probando todo lo nuevo que nos llegó yo estoy súper contenta y estoy muy desilusionada de la base de Vanity que está bueno al parecer bueno es que sí era el tono 4 o a lo mejor entre el 3 y el 4 pero bueno después adquirimos el número 4 para poder hacer una reseña porque promete mucho pero bueno no nos espero que les haya gustado muchísimo este abriendo cajitas porque no canté el correo ya llegó discúlpenme les he fallado como persona les he fallado como humana porque siempre canto el correo ya llegó y este es como iniciamos así esta sección del canal pero bueno ya no hay marcha atrás ya lo hicimos pero bueno no nos espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden regalarme un like no olviden suscribirse no olviden picarle la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí déjenme aquí abajo un comentario si quieren que haga un video probando de todas las cosas que me llegaron obviamente las cosas que más nos llamaron atención como la de hamburguesa y hacemos un video así probando muchísimas cositas diferentes y nuevas y ahora sí que nos vemos en el siguiente video bye